Sale, ya me cansé, por eso propongo. Ya me cansé, por eso propongo es una iniciativa ciudadana. Lo que estamos buscando es hacer visibles tus propuestas, lo que tú piensas. Nos han llegado miles de propuestas. Pero nos hacen falta muchas más. Nos falta la tuya. Nos falta la tuya. Con tus postales llenaremos oficinas de gobierno para hacernos escuchar. Las vamos a exponer también en museos y en plazas públicas para que la sociedad las conozca, las lea y participe. Mandar tu postal es muy sencillo. Tres, dos. Primero. Entra a la página poresopropongo.mx Y das clic en mandar tu postal. Dos. Subes una imagen. Tres. Escribe tu propuesta. Y listo. Y listo. Si no sabes qué proponer, checa lo que han escrito otros y seguro te inspiras. Caben todas las propuestas. No hay ninguna propuesta mala. Lo malo es no proponer. Entregadas todas las postales, lo que vamos a hacer es dar seguimiento a tus propuestas en conjunto con organizaciones civiles como Amnistía Internacional y las que ya se vienen sumando. En lo que tú viste este video, yo ya mandé una postal. Yo ya mandé mi propuesta. Una más. Manda una, dos, tres, cuatro, las que quieras. Es fácil, es gratis y es muy importante. Ya sabemos que no queremos. Sabemos que sí queremos. Propon. Manda tu postal. Poresopropongo.mx Ya me cansé. 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 Por eso propongo. 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 Ya me cansé. Por eso propongo. Ya me cansé. Ya me cansé. Por eso propongo. 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 Gracias.